Cecilia Flores, la madre buscadora y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, decidió, usted se acuerda que en las semanas pasadas había visto, querido pues, ver al presidente y le tocó ahí la puerta de Palacio Nacional y no la recibieron, y luego en la tarde se vistió de beisbolista con un letrero que decía, oye AMLO, soy beisbolista, ahora sí me vas a recibir, y de todos al presidente le valió sorbete y después dijo que sí, que sí se va a reunir con la señora Cecilia Flores. Entonces, luego, ahí luego, después, en un rato, ahí más avanzado el tiempo, y después le dijo que sí, dijo que el presidente que sí se va a reunir con ella, para ver lo de los desaparecidos y de la fundación, bueno, el grupo que tiene de Madres Buscadoras en Sonora, pero que se van a ver mejor después de las elecciones, le dijo. ¿Chance y alguien aparece en este tiempo? Chance, sí, hasta junio, estamos en marzo, abrimos, o sea, tres meses. Con suerte, y la señora está con las palas en el desierto, ahí buscando a los morros, pero bueno. Y entonces hubo de todo, hubo hasta quien dijo de, son mamás de los narcos, no sé qué, o sea, no, no, no. Y entonces el presidente dijo que sí se va a reunir con ella, pero hasta pasaban las elecciones, y entonces le dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que mejor ya no. Yo creo que mejor ya, pues ya ni es candidato a la presidencia, ya hay ganador, o sea, no me va a dar la rata. Lo que pasa es que el señor presidente dijo, en toda su sabiduría, dijo que lo estaban, pues que no quería interferir en el proceso electoral, que estaban politizando el asunto, ya te la sabes, ¿no? Entonces le dije, exactamente, esa pregunta que tú tienes la hizo Ceci Flores, dijo, ¿por qué vamos a estarnos aprovechando de las elecciones si usted ni está en la elección, señor? Ajá. Eso le dijo, así que dijo, mire. Ahora, que digas tu pena. Ahorre, 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 ahorre. El presidente siendo fans de los procesos democráticos, y ahora sí bien respetuoso de, es que no politicen, chavo, ayer mismo se volvió a quejar otra vez del tribunal electoral diciendo, es que me censuran, es la que novena mañanera que le bajen porque habla de las elecciones, diciendo que no puede. Entonces, y ahora me sale, es que no, está muy mal que hablen de los partidos políticos ahorita, o una u otra, compadre, porque... O todos coludos, o todos sin colos. Exacto, aquí mi tema es que cuando te conviene, es que el INE hay que respetarlo, y cuando no, el INE me está censurando mi, ¿qué dijo ayer? Mi libertad de expresión. Mi libertad de expresión, que no debería tener. No debería tener. Oye, pero, ahora sí que en calidad de mientras la señora Ceci Flores, pues ya le dijo, pues mira, muchas gracias, ahorre la pena. Sí, muchas gracias. Ya sabemos que no sirve nada. No agradezco a la visita. Ajá, es que así es la mujer norteña. Sí. Ahí cuando le das larga, dices, ah, bueno, pues compadre, chegan tu cuerno, vamos. Tú me vas, tú me vas a buscar, vas a ver. Tú me vas a buscar, vas a ver. Así le hace uno con las del norte. ¿Vas a ver? Sí, así son. Así, de repente me vas a buscar tú a mí, y ahí va uno de idiota. Eh, no, ya he tenido yo. Uy, los pasos que han dado yo, Gabriel. De verdad. Vamos a ver.